Con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, más de 100.000 infantes hondureños de pereescolar recibirán un impulso significativo en su educación a través del proyecto Educación Prebásica para la Empleabilidad, liderado por la Comisión Menonita de Acción Social, CASM, y la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse. Con este proyecto, Fundarse reafirma su compromiso de una educación de calidad, segura, equitativa e inclusiva para nuestros niños y niñas. Además de mejorar la educación preescolar, el proyecto Educación Prebásica para la Empleabilidad busca sentar las bases para un futuro más próspero, creando oportunidades tangibles para el desarrollo humano y comunitario a través de la educación y capacitación. ¡Gracias! ¡Gracias!